Hice vomitar a mis amigos de Yolo Aventuras, ya les cuento que fue lo que paso Primero iba caminando por un vecindario hasta que vi una casa misteriosa Se me hizo conocida así que fui a tocar la puerta Y no me esperaba que me abriera mi amigo Yolo Bueno pues entramos rápidamente y ellos me dijeron que tenían mucha hambre Así que compré estos dulces mexicanos para que los probáramos Empezamos con las chips fuego Todos agarramos una, la probamos y en verdad si estaba muy picante No la pasamos muy bien porque a ninguno nos gusta el picante Entonces seguimos con uno dulce, un gancito Este si estuvo mucho mejor y nos hizo pasar el picante de las chips fuego Pero no todo es tan bueno así que probamos los dulces más picantes que conseguimos Hicimos lo mismo, sacamos uno para cada uno y los probamos Y aquí es la parte donde se empiezan a sentir mal porque no les cayó nada bien Y fueron directo a vomitar Yo creí que iban a soportar el picante pero se pusieron así de la nada Y empezaron a tomar mucha agua Por el contrario a mi no me hizo nada ¿Será que estos dulces si son verdaderamente picantes? Suscríbete si te atreverías a probar uno de estos